Yo tengo un amigo que no solamente es activista, sino que lo ha hecho con sus propios recursos. Ha sido portada de un artículo en el New York Times porque vio la necesidad de su comunidad en Nueva York y se levantaba a las 4 de la mañana todos los días a conseguir comida para la gente enferma que perdió su trabajo y que no podían salir a buscar qué comer para sus hijos. Hay una historia que les voy a compartir. Y hubo una persona que me contactó por Facebook porque yo puse un anuncio donde dije, tengo poco pero lo comparto. Y el anuncio es, estoy enferma, mis hijos están también enfermos y mi esposo, no podemos salir por la cuarentena y no tenemos comida. Inmediatamente, ¿quién creen que levantó la mano y dijo, yo llevo lo que mandes? Y Lisset y yo mandamos comida para Doña Juana. Y el que se acumidió a llevarla y a cruzar todo el Manhattan fue Francisco Ramírez, que ahora tiene un proyecto de refrigeradores con comida gratis. ¡Bravo! Él ha estado con artículos de diferentes medios y a mí me da coraje que les cause curiosidad una acción como esta, cuando lo que debería de provocar es contagiarse y hacerlo a lo largo y ancho del país. Y ese es mi compa, mi pana, le digo yo, somos como uno que nos peleamos y nos agarremos de las greñas a veces, pero hay un cariño para ti Francisco y un respeto enorme. A ver, cuéntanos pues aquí. ¡Bravo, Francisco! Buenas noches, mi nombre es Francisco Ramírez, alias Ricardo Flores Zapata en el Facebook. Soy residente en Bushwick Brooklyn, a lo que yo llamo el caracol en Bushwick, por la influencia zapatista que tengo, que conozco como única forma de organización. Y todo lo que menciona la compañera, obviamente no es de mi autoría. He aprendido, como en las comunidades, a trabajar en equipo, a ser bien, bien, bien tolerante y resistir todo tipo de ataques, porque tampoco es fácil estar haciendo un trabajo. Por ejemplo, que me digan que el gobierno me paga por mantener un refrigerador y que es mi responsabilidad hacerlo, o decirme que yo me llevo las cajas de comida, pues es algo bastante ruin. Y cosas como estas he resistido en todos los lugares, ¿no? Aquí están mis compañeros, también he resistido los ataques de los seguidores de Morena. Jamás, jamás, jamás me inqué, jamás pedí disculpas, jamás pedí perdón. Yo sí tengo dignidad, y es lo que me han enseñado los indígenas en México. Y si se dan cuenta, dirán, pero este no le tiene miedo al coronavirus. Este trae el cubrebocas. La razón es porque, igual que los zapatistas, si ustedes no usan mascarilla, pues yo voy a usar porque siempre voy en contra de lo establecido. Es un acto reventa. Es un acto para pensarse. Siempre analizando todo lo que está pasando. Es un mes, entre comillas, de la mujer, un mes que tiene que ser todo el año. No vamos a, yo no voy a festejar o a enfatizar en el Día de la Mujer, porque es todos los días. Mi madre es mujer, me ha enseñado cómo luchar. Yo he aprendido desde joven, desde niño, a respetar a las mujeres. Mis compañeras aquí me han enseñado el camino. He caminado con ellas, he caminado con esta Lisset, he caminado con Erika, alias Enriqueta. He caminado con varios de ustedes. Quiere decir, nosotros los hombres no podemos caminar sin ustedes. No lo podemos. Tenemos en este tiempo, en este aspecto, que caminar juntos. Más, ahora que nos dimos cuenta que el sistema, que el gobierno no nos ayuda. Somos nosotros mismos los que nos hemos activado para hacer un trabajo humanitario. Y les digo más. Yo, si a mí no me empuja una mujer, no soy nada. Ahora, siempre necesito la otra parte, la dualidad. En el caso de lo de la pandemia, la idea surge entre una mujer y un hombre. Quiero hacer un reconocimiento a Sandra Pérez. Una de mis compañeras se arriesgó su vida en la mera pandemia. Y literal, literal, arriesgamos la vida. Ella perdiendo más, porque ella sí tiene familia. Ella sí tiene hija. Yo no. Quizá yo no tenía miedo, pero al ver a mi compañera, yo me ponía a pensar y le decía, en serio, tú sí tienes que perder. Mejor retírate. Ella nunca hizo caso. Le ganó más el sentimiento de ayudar, de actudismo. Y como dice Erika, nos parábamos temprano, recolectábamos la comida. En mera época de pandemia, estuvimos en un artículo de la prensa asociada, una prensa mundial. Ustedes lo pueden leer ahí. Ahí salimos dos días de entrevistas en donde ellos se dieron cuenta cómo arriesgábamos la vida. Quiero decir que la mujer y el hombre tenemos que estar unidos. No tenemos que tomar rivalidad entre uno al otro. Yo he tenido discusiones con ella. Siento que el feminismo a veces está torcido. Y yo tengo que decirles, porque yo tengo pensamiento y sentimiento. Es solo mi opinión. Ustedes pueden hacer lo que quieran, basado en lo que ustedes sientan. Al final, hay un ser superior a mí mismo o a ustedes mismos que se van a condenar. Otra de las cosas bien importantes es que existe el karma. Existe el karma y el cobro es con interés en cada acción que tenemos. No nada más de decir no sabía y es mi derecho y cosas que a veces se escuchan. No es así. Entonces, pues muchas gracias por invitarme. Yo sí soy de hablar, yo sí soy de mucho hablar. Estaba identificándome con la compañera, porque aquí sí hablamos. Y todo es transparente. Soy miembro de AA desde hace 27 años. El programa de que les hablaba la compañera Alanón es el mismo que nosotros llevamos. Nos han enseñado a tener una nueva vida en pensamiento, en sentimiento y en acción. Y somos ejemplos. Ella, no es cierto que estaba sola con Trump. Yo estaba allí. Yo estaba allí. Y vuelvo otra vez a la dualidad, al compañerismo. Tenemos que estar juntos para que no nos lleve la chingada. Nos va a llevar la chingada si nos dividimos. Hay formas de educarse que el sistema no quiere que aprendan. Lo que estaban tocando ellas de la vacuna es un tema bastante delicado. Ustedes no lo van a creer, seguramente. Pero se muere más gente de obesidad que del mismo coronavirus. A mí me dio coronavirus. No tengo miedo de tener otra vez coronavirus. La cosa más graciosa es que los que se inyectan tienen que seguir portando el rosal. Porque dicen, dicen que todavía les puede dar coronavirus. O sea, es interesante poner a trabajar las neuronas y entender esto, ¿no? Aquí, si no estuviéramos comiendo, tendríamos el cubrebocas. El virus le tiene miedo a la comida. Cuando ya no hay comida, el virus se va. El virus sale más a las 10 de la noche, se vuelve más mortal el bicho, ¿verdad? El bicho se vuelve más mortal ya en la noche. En el día no está tan fuerte. En el día está tranquilo, se puede controlar. Cosas así tienen que reflexionar. Yo no les voy a cambiar la mente. Yo creo que dentro de la triestatal se van a juntar muchos tipos de pensamiento. Al final ustedes mismos van a crear su propio juicio. Nosotros, yo, no los quiero convencer. Solamente los invito a reflexionar, a pensar. Y qué bueno que si se quieren adherir a este movimiento, nos serían más fuertes. Muchísimas gracias y buenas noches. ¡Bravo! ¡Bravo! Francisco es la muestra de que podemos vivir en coexistencia.